ser en un mes de noviembre me está marcando y que este hombre está nacido el mes cuatro vale inés y de dinero y eso que te vas a comprar casa y que todo lo vas a conseguir antes que el amor sale sale de primero que tu deseo económico se va a cumplir que vas a tener tu casa y después me está marcando el amor pero yo viendo las cosas y leyendo las cosas de tu fecha de nacimiento puede ocurrir revés vale pero yo te digo que sí que se va a cumplir tus deseos un beso y te amo con amor alma bonita 8065 26 000 pulse 1 y habla conmigo el número 8 ven y cerrarme la puerta que viene un frío que no te imaginas y 8065 26 000 pulsando 2 el gran gabinete general a vuestra disposición 24 horas al día 24 horas al día nuestros profesionales están con vosotros pero yo quiero que hoy día 15 de diciembre de 2018 un sábado la qué hora es que le diga número 8 ahora qué hora es es la 2008 minutos estamos aquí en directo y me está en esta salud me te he dicho que me cierras la puerta estado enamorado enamorado viene me saluda y deja la puerta abierta es que los ocho son un poquito chiflados vale no déjalo así fuerte que me muero de calor déjalo un 27 y seguimos adelante es que son cosas de directo para que veas que estamos en directo en este gran programa la noche de en este gran canal ten y tú ahora me estás mirando y me estás mirando con mucha curiosidad vamos a ver para ti que puede que me estás viendo para primera vez quien soy soy doina roh medio vidente y bruja de nueva generación azul y que te ofrezco hoy día 15 de diciembre de 2018 te ofrezco el ritual de la gran suerte todos vosotros que marcáis 806 52 6 0 0 0